Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Marleni, ¿me escuchas bien? Ok. ¿Y Yurani? ¿Yurani me escucha bien? Muy bien. ¿Me avisan por favor si ven mi pantalla, mi escritorio? Ok. Muy bien. Bueno, nuevamente, buenas noches. Veo que solamente son ustedes dos. Seguimos con problemitas de asistencia a los encuentros sincrónicos, pero de todas maneras hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pues aquí estamos haciendo la grabación del encuentro. Bueno, entonces se sube, se sube la grabación para que los demás la puedan ver. Permítanme un momento. Bueno. Vamos a organizar estos temas. Bueno, muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la tercera entrega. Marleni, ¿tú me recuerdas por favor si tú fuiste la persona que me llamaste ayer para el tema de darle prioridad a la primera entrega? ¿Qué enviaste? Ah, bueno. Ah, bueno. Listo. Ya la estoy revisando. O sea, sé que posiblemente mañana en la mañana tengas los comentarios. ¿Te parece? Listo. Ok. Muy bien. Entonces vamos a hablar con mucho gusto, Marleni. Entonces, hablemos de la tercera entrega. Listo. En esa tercera entrega, vamos a ir aquí a actividades. Manifestamos muy claramente que, clarito, segunda, tercera entrega, que nos vamos a concentrar en nuevamente enviar nuestro planteamiento del problema que tiene la identificación, la descripción y la formulación del problema, la delimitación del problema, los objetivos generales y específicos, la justificación, el alcance, los referentes teóricos, pero ya con los comentarios ya realizados. ¿Por qué les digo que con los comentarios ya realizados? Yurani no escucha nada y no veo nada en la pantalla. Bueno, muy bien. A ver. Yurani, por favor, salte y entras de nuevo. Si veo problemas con Yurani. Claro que sí. Sí, la veo con problemas. Bueno, entonces, ¿por qué hay que hacer entrega? Miren que lo que estamos haciendo es que en cada uno de los envíos es entregar un anteproyecto completo según las recomendaciones que yo les estoy haciendo, ¿cierto? Recuerdo muy bien que en el primer encuentro ya les manifesté que yo no iba a hacer valoraciones ni de la primera entrega, ni de la segunda, ni de la tercera y la cuarta. En eso, perdón, en la cuarta sí, la cuarta sí, la cuarta es la de la nota final. En eso habíamos quedado, ¿cierto, compañeros? Francisco y Marlene, ¿en eso habíamos quedado o no? Y estuvimos de acuerdo todos, y estuvimos de acuerdo todos de que no iba a hacer esas valoraciones. Muy bien. En ese orden de ideas, pues yo lo único que, o sea, la función que voy a hacer o que hemos hecho durante todo, Francisco dice, sí, profe, y en la guía de actividades está, sí. Sí, en la guía de actividades yo les coloqué ese tema, que solamente íbamos a hacer una valoración al final, o sea, en la cuarta entrega, porque la idea era nutrir cada una de esas entregas para que nos quedara un anteproyecto bien presentado, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues, por eso, en cada entrega debemos hacer lo que se había entregado en versiones pasadas para poder ir mirando cómo va quedando el anteproyecto. Para este caso, específicamente para la tercera entrega, nos vamos a concentrar en el diseño metodológico preliminar. ¿Por qué lo llamamos preliminar? Porque en el anteproyecto se construye hasta cierta parte una información metodológica que enseguida les voy a explicar. Y cuando lleguen a proyecto de grado, terminan de construir el diseño metodológico, específicamente con la muestra representativa y con las técnicas de recolección de la información. Eso no lo vamos a hacer aquí en el anteproyecto, eso lo hacen cuando ustedes matriculen el proyecto. Solamente vamos a llegar hasta las fuentes de recolección de la información. Entonces, vamos a explicar ese tema. Para explicar el diseño metodológico, ese diseño metodológico se cumple igual para un trabajo en investigación como un trabajo en emprendimiento. Permítanme un momento, muchachos. Bueno, entonces, vamos a ir a nuestros formatos. Recuerden que allí está consignada toda nuestra información, ¿cierto? Allí podemos encontrar el orden en que lo deben de presentar. Entonces, nos vamos a material complementario. Y como siempre voy a utilizar el formato de investigación. Entonces, esto que les voy a explicar es igual para los trabajos con enfoque en emprendimiento, o con enfoque en investigación, o con enfoque en fortalecimiento empresarial. Es exactamente igual para todos. Allí no hay ninguna distinción. Bueno, listo. Entonces, nos vamos a ir para el diseño metodológico. Listo. Ya pasamos por acá. Vamos a ir al diseño metodológico. Bueno, aquí no está tan especificado, pero vamos a hacer entonces las distinciones respectivas. Muy bien. ¿Qué es el diseño metodológico? El diseño metodológico dice aquí que contiene la descripción de una propuesta del trabajo, del plan de trabajo. Tareas, procedimientos para obtener, registrar y analizar la información necesaria para alcanzar los objetivos. En función de una metodología propuesta, pero esta debe estar en concordancia con el problema planteado. Ojo, que esto es muy importante. O sea, si hay que mirar el problema para poder hacer el diseño metodológico. Y debe responder a las preguntas de cómo se va a hacer el proyecto, la cual depende del análisis hecho en el problema, los objetivos planteados y el estado del arte. Ojo, que son tres cosas muy importantes para hacer ese diseño metodológico. Uno es el problema que se planteó, ¿cierto? Dos, los objetivos, ¿cierto? Tanto generales como específicos. Y tres, el estado del arte. Recordemos, no hemos hablado anteriormente del tema del estado del arte, pero el estado del arte se resume en los referentes teóricos. El referente teórico que lo compone, el marco contextual y el marco teórico. O sea, que con base en esas dos apreciaciones que acabé de mencionar, que son el marco contextual y el marco teórico, es que también debemos de tener en cuenta esa información para hacer el diseño metodológico. Entonces, ¿en qué sentido? ¿Cierto? Aquí en el formato no está explicado qué es lo que se debe hacer, pero sí realmente cuáles son los puntos que debe contener. Uno es el enfoque metodológico, otro es el tipo de investigación, otro de los puntos es las fases de la investigación, otro de los puntos se debe llamar fuentes de recolección de la información. Solamente me van a entregar, esa tercera entrega solamente llega hasta aquí. No me van a entregar ni la muestra, ¿cierto? Ni me van a decir cuáles, ni me van a entregar las técnicas, ni instrumentos, ni recolección de la información. Mejor dicho, se los voy a explicar punto por punto, pero este punto de alguna manera sí está contenido en esta tercera entrega, pero apenas lleguemos ahí, les voy a manifestar cómo lo deben hacer. Listo. Entonces, digamos que vamos a abrir un nuevo documento Word para que podamos explicar esto. Entonces, esto lo vamos a llamar diseño, 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 diseño metodológico preliminar. Así lo vamos a llamar. Algunos lo llaman así o simplemente le pueden decir diseño metodológico y ya, ¿cierto? Pero lo llamamos diseño metodológico preliminar simplemente porque allí tenemos una información inicial para el anteproyecto. Entonces, lo primero, lo primero es un primer punto que se debe llamar el enfoque, el enfoque de la investigación, enfoque de la investigación, ¿cierto? En ese enfoque de la investigación, coloco aquí entre paréntesis, vamos a ampliar un poco esto, ¿cierto? En ese enfoque de la investigación, en ese enfoque de la investigación, ustedes me deben manifestar si su investigación, si su investigación es cualitativo, ¿cierto? Cualitativo o cuantitativo. Cuantitativo. Ahora, ¿cómo yo sé que mi investigación es cualitativo o cuantitativo? Depende de, vuelvo e insisto, lo que decía anteriormente, depende del problema de investigación que yo formulé en la primera entrega, ¿cierto? Recuerden que el planteamiento del problema contiene la identificación del problema, la descripción y la formulación del problema. Entonces, ¿qué me toca hacer? Subir nuevamente o leer nuevamente mi problemática y determinar si mi investigación es cualitativa, o sea, si es una investigación documental donde solamente voy a recoger información de fuentes secundarias, de libros, de revistas, etc., etc., es una investigación documental, o por el contrario, yo tengo que hacer investigación en función de números, ¿cierto? Estoy hablando de números, si tengo que hacer recolección de información numérica, la tengo que analizar, la tengo que tabular, etc., etc. ¿Cuál es mi recomendación en este sentido? ¿Cuál es mi recomendación? Que ustedes hagan una consulta de qué es una investigación cualitativa, de qué es una investigación cuantitativa, y ustedes decidan por qué lado se van a ir. Hay otro tema muy importante que quiero que tengan en cuenta. Sucede que las investigaciones pueden ser en ambos sentidos, entonces, en este caso, será una investigación mixta. Entonces, ¿qué necesito allí? Que me hagan una descripción detallada del por qué su investigación es cualitativa o por qué su investigación es cuantitativa, ¿cierto? Normalmente, uno podría decir, Ah, no, es que voy a hacer una encuesta, y en esa encuesta voy a hacer una serie de preguntas abiertas y cerradas, solamente para validar mi problemática. Una cosa es que yo escriba con mis propias palabras que exista un problema, que yo documente que ese problema existe, y otra cosa es que yo haga una encuesta para afirmar lo que se está diciendo en la problemática. Entonces, si yo hago preguntas abiertas y cerradas, estoy hablando de una investigación cualitativa, ¿cierto? Pero posiblemente, en esas preguntas abiertas y cerradas, tenga que hacer una investigación de fuentes numéricas que valide esa información cualitativa. Entonces, en ese sentido, estoy dando pie a una investigación mixta o a un enfoque investigativo mixto. No sé si me estoy haciendo entender, compañeros. ¿Hay alguna pregunta frente a lo que estoy diciendo? Yurani, Francisco, Iris. Iris, buenas noches. Marlene, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Iris? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno, ¿hay alguna pregunta sobre lo que estoy diciendo? Sí, yo tengo una inquietud, no sé pues qué tan ilógica sea, pero es que normalmente tengo pues el concepto de que la investigación cuando es cualitativa es porque no se arrojan, digamos, cifras o análisis numéricos, como se lo acabo de decir. Sí, pero por ejemplo, el proyecto de mi compañero y yo es montar una línea de negocio. Para esa línea, para montar esa línea de negocio, ya pues con el problema identificado se va a hacer un estudio en el mercado, hacer unas encuestas a unos clientes y hay de todo. Pues realmente son preguntas abiertas, porque es preguntar en sí unas necesidades, ¿cierto? Entonces eso me daría pie para que yo de entrada lo determine como que es una cualitativa. Pues a ver, yo qué te digo, si yo voy a hacer una encuesta en función de un producto o un servicio para validar a ver si de pronto hay existencia de demanda que supongo que es lo que quieren hacer, entonces allí pues simplemente yo digo que es cualitativa, pero si esa investigación la necesitamos, por ejemplo, para determinar los costos que se incurren para poder crear el producto o el servicio, entonces allí también hay una resonancia en función de una investigación cuantitativa, entonces habría de los dos, habría de los dos. ¿Me hago entender? No sé si resolví tu pregunta, Iris. Pero entonces me surge otra inquietud, si nosotros en este anteproyecto no vamos a mencionar nada de estudios financieros, ni de costos, ni nada, no importa que yo dentro de la descripción de mi investigación lo mencione, que va a ser cuantitativa. Ah, sí, claro, sí. Estamos. Estamos. Bueno, muy bien. Marleni, preguntas. Yurani, preguntas. Francisco, preguntas. Preguntas. Por ahora no. Bueno, muy bien. Entonces continuemos. El otro tema que debemos expresar en el diseño metodológico, ¿cierto? Será el tipo de investigación. Tipo de investigación. ¿Cierto? En nuestras investigaciones formativas, por lo general, se manejan tipos de investigación. Descriptiva, explicativa, correlacional, documental, científica, ¿cierto? Vamos bien a ver documental y científica, ¿cierto? Listo. ¿Qué pasa? Normalmente cuando ustedes formulan anteproyectos, y como estamos hablando de investigación formativa y no aplicada, nos encontramos con tipos de investigaciones descriptivas explicativas. La explicativa, explica un fenómeno, más no sus causas. La descriptiva, explica el fenómeno conjuntamente con sus causas. ¿Cierto? ¿Cierto? Eh, profe, se quedó la pantalla. ¿No están viendo la pantalla? Chicos, no están viendo la pantalla. Uno, dice Marleni que no ve, ¿qué le pasó a Iris? Yurani dice que sí, la voy a volver a presentar. A ver, la voy a volver a presentar, a ver, volvamos a darle. Bueno, ¿la siguen viendo? Ok. Marleni y Yurani, ¿la ven ahora? Marleni, ¿la estás viendo? Sí, pero ya se probó. A ver, Marleni. A ver, ¿qué nos dice Marleni? Nada, voy a salir y vuelvo a ingresar, ok, Marleni, listo. Bueno, entonces, chicos, íbamos en el tema del tipo de investigación. Entonces, la descriptiva explica el fenómeno conjuntamente con sus causas. La explicativa, pues, simplemente explica el fenómeno, pero no explica sus causas. Entonces, allí ustedes deben de seleccionar qué tipo de investigación es el que van a realizar. Ahora, correlacional, pues, es básicamente coger una o dos variables de la investigación en función de la problemática y determinar si esas dos variables tienen una estrecha relación, ¿cierto? Pero vuelvo e insisto, lo que yo quiero es que hagan una pequeña investigación de qué significan cada una de ellas. Este tipo de investigación, por ejemplo, en la científica, es para hacer de pronto investigación aplicada, ya es una investigación mucho más rigurosa. Y la documental, pues, simplemente es hacer una investigación de fuentes secundarias de libros. Por ejemplo, yo me puedo concentrar en una teoría que dice un autor y quiero demostrar esa teoría de ese autor. Entonces, no creo que aplique para la de ustedes, ¿cierto? Pero, vuelvo e insisto, yo creo que las investigaciones de ustedes están por aquí, por cualquiera de estas dos, descriptiva o explicativa. O también se da el caso que cumple cualquiera, por ejemplo, la descriptiva con una correlacional o la descriptiva con una explicativa. Y entonces se puede dar el caso que también sea que, que sea mixta, que sea mixta. Que aplique cualquiera de esas dos. Entonces, la idea es que ustedes hagan una descripción del por qué esas investigaciones o por qué la investigación de ustedes es mixta. ¿He sido claro, chicos, con este segundo punto? ¿He sido claro? Iris, Francisco, Marleni. Pues, sí, yo no sé, de más. Cuéntame qué dudas tienes. No, es que se me fue, el momento en que empezaste a explicar, precisamente la explicativa se me dañó la señal. Ah, bueno, listo. Mira ahí. Pero entonces... Sí, dime. Sí, dime, dime. Bueno, realmente es que nosotros expliquemos por qué consideramos la investigación una de las explicativas o descriptivas. Pues no es poner en el signo. No, 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 mira, tú tienes... Exacto. Tú lo que tienes que hacer es una descripción de por qué la investigación se está dando. ¿Cierto? Y hay dos condiciones. Una, pues, las que yo considero que puede ser el común denominador de todos sus proyectos o anteproyectos. ¿Cierto? El común denominador de esos proyectos o anteproyectos están enmarcados en una investigación descriptiva o explicativa. Entonces, ustedes llegan y dicen, ah, no, es que yo solamente quiero explicar por qué está pasando esa situación en la empresa o por qué está pasando esa situación en un mercado o por qué está pasando esa investigación, por qué está pasando esa situación, perdón, en determinado entorno. Entonces, si yo solamente quiero explicar el fenómeno, yo diría que estaríamos hablando de una investigación explicativa. Ah, pero venga, es que yo quiero profundizar mucho más en el tema. Yo quiero explicar por qué está pasando y cuáles son las causas reales del por qué está sucediendo. Entonces, me voy a la investigación descriptiva. Ah, pero es que como estoy explicando el fenómeno, pero adicionalmente quiero explicar sus causas, sus síntomas y demás, entonces estoy hablando de una investigación mixta. Me hice entender, Iris. Sí, pero yo tengo una inquietud, si el anteproyecto nuestro es una línea de negocio, ¿cierto? Entonces, yo tendría que explicar por qué la empresa no tiene esa línea de negocio incluida en su portafolio de servicios o qué está ocurriendo en el mercado para que yo tenga la necesidad de crear esa línea de negocio. Bueno, Iris, muy buena pregunta. Yo comencé el encuentro diciendo que para hacer el diseño metodológico hay que tener en cuenta la problemática. Entonces, dependiendo de la problemática que tú formulaste, entonces tú tienes que hacer la descripción del tipo de investigación, ¿cierto? Por eso también es importante tener en cuenta, lo mencionaba, el estado del arte, la problemática y los objetivos. Entonces, dependiendo de la problemática, de hasta dónde quiero llegar con los objetivos y de lo que estoy explicando en el marco contextual y el teórico, yo debo decirme qué tipo de investigación, hasta qué, perdón, qué tipo de investigación es el que debo realizar, ¿cierto? No es llegar a un nivel de profundidad como realmente de pronto se quiere ver en lo que se está explicando, pero si yo estoy diciendo, por ejemplo, que mi objetivo, a ver qué se me ocurre aquí en un objetivo, si uno de mis, si mi objetivo general es, por ejemplo, diseñar un modelo de negocios para poder demostrar la viabilidad en función de una rentabilidad, entonces yo debo decir que mi investigación puede ser descriptiva porque quiero describir cómo va a funcionar el negocio, pero adicionalmente también quiero decir que ese negocio va a estar en función de unos clientes, de una propuesta de valor, de unas actividades claves, de unos costos y de unos ingresos, o sea, que estoy describiendo a profundidad, además de eso, sus causas, entonces estoy hablando en este momento de una investigación mixta, ¿me estás haciendo entender, Iris? En cambio, si yo quisiera decir, no, es que yo voy a explicar solamente cómo va a funcionar el negocio, pero no voy a dar muchos detalles de él, ah, bueno, entonces será una investigación explicativa y ya. Ok. Listo. Pero entonces, no importa, eso ya lo escoge cada equipo, o sea, eso no incide en que el anteproyecto quede o no en completo. No, es que sí, estás en todo lo cierto, eso es, cada equipo escoge esa vaina, es más, ni siquiera eso lo decido yo, eso lo deciden en sus temas. Entonces, estamos, yo ya simplemente les doy una guía de si realmente ese es el tipo de investigación acorde a lo que ustedes realmente están planteando. Ahí el dilema. No, simplemente hagan el ejercicio, eso es todo, estamos. Sí, pero yo pensaría, entonces, que es mejor hacerla más completa, porque eso también nos va a ayudar para, ya para el trabajo de grado, ¿no? Sí, señora. Pues en caso de que se haga el mismo proyecto que se vaya a presentar. Así es, es así, así es. Bueno, por aquí Yurani nos hace una pregunta, profe, ¿cuál es la diferencia entre la explicativa y la correlacional? Yo ya lo había mencionado. La explicativa, vuelvo e insisto, explica de manera general un fenómeno o una problemática que ustedes plantearon, ¿cierto? Pero la correlacional es coger dos variables o más y buscar su relación. Por ejemplo, si yo quiero buscar la relación entre productividad y competitividad. Si uno mirara, por ejemplo, la productividad, si yo estuviera hablando de productividad empresarial, o si estuviésemos hablando de una productividad de un operario, en relación a la competitividad. Entonces, uno diría, productividad, ¿qué es productividad? Si lo habláramos en términos de fórmula, es el, las unidades que se producen sobre los factores recursos, o los recursos que se utilizan en una empresa. Pero, ¿qué será competitividad? Es el nivel de impacto que tiene una empresa frente a sus competidores, ¿cierto? Entonces, ¿tiene estrecha relación la una con la otra? Podríamos decir que sí, porque si no somos productivos, entonces tampoco seríamos competitivos. Esa es la diferencia que hay entre una investigación explicativa que explica un fenómeno, frente a una correlacional que coge dos o más variables para explicar a ver si tienen una relación directa o indirecta. Me hice entender, Yurani. Pero, ¿te queda claro cuál es la diferencia entre la una y la otra? Bueno, muy bien, excelente. Ahora, con gusto, Yurani. ¿Cuál es el siguiente tema, entonces, en nuestro encuentro sincrónico? En nuestro encuentro sincrónico, siguió otro tema que se llama fases, fases de la investigación. Fases de la investigación. En esas fases de la investigación, yo debo concentrarme en mis objetivos específicos. Y, obviamente, también en los, en el general, ¿cierto? En mis objetivos específicos y en el general. Ahora, ¿qué debo hacer allí? Yo necesita, perdón, necesitamos saber, necesitamos saber, ¿Cómo es que vamos a dar cumplimiento, cumplimiento a esos objetivos? Entonces, debo pensar, debo pensar en fases o actividades para poder, para poder dar cumplimiento a esos objetivos, para poder dar cumplimiento a los objetivos, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que ustedes diseñen muy bien esos objetivos específicos. A ver, cuando ustedes dicen, por ejemplo, Ah, no, es que, mi objetivo general es hacer una, hacer una investigación del modelo de competitividad en la ciudad de Medellín. Ese es mi objetivo general. Entonces, uno se pone a pensar, modelo de competitividad en la ciudad de Medellín. Entonces, primera pregunta, ¿si nos alcanza el tiempo para hacerle a la ciudad de Medellín un modelo de competitividad? La respuesta sería, no, porque solamente tenemos específicamente cuatro mesesitos y dos meses y medio para formular el anteproyecto y cuatro mesesitos para formular el proyecto. Entonces, ustedes se imaginan para toda la ciudad de Medellín un modelo de competitividad cuando se van a graduar, ¿cierto? Entonces, hay que primero pensar en ese tipo de cosas. Primero hay que pensar en ese tipo de cosas. Y lo segundo son los objetivos específicos. Entonces, uno mira, si ustedes van a formular un proyecto, como les acabo de mencionar, que es mirar el modelo de competitividad en la ciudad de Medellín, entonces, primero habría que hacer un diagnóstico, por ejemplo, de la productividad de la ciudad de Medellín. Segundo, mirar a ver cuál ha sido el impacto de ese modelo de productividad. Luego, hacer una evaluación del modelo de competitividad. Y tercero, manejar, por ejemplo, plantear un, o hacer una propuesta de un modelo de mejoramiento para que el modelo de competitividad de la ciudad de Medellín, pues, obviamente, escalone o sea escalable. Esos serían mis objetivos específicos. Si esos fueran mis objetivos específicos, vuelvo e insisto que por temas de tiempo no nos alcanzaría. Si esos fueran mis objetivos específicos, entonces, ¿cuáles serían las actividades que yo tengo que realizar para poder dar cumplimiento a esos objetivos? Por eso es importantísimo que ustedes diseñen bien sus objetivos en función del tiempo. Por eso se habla de que los objetivos deben ser alcanzables y medibles. Y cuando hablamos de alcanzables es en función del tiempo. Y medibles, obviamente, en función de un cronograma que después lo miraremos, ¿cierto? Pero, yo tomo esos objetivos y empiezo a pensar, bueno, en el primer objetivo, yo tengo que hacer un diagnóstico del estado actual de la empresa. ¿Cuál va a ser mi primera fase de la investigación para poder alcanzar ese primer objetivo? Ah, bueno, si yo voy a hacer un diagnóstico, mi primera fase es ir a recoger la información para que ese diagnóstico se pueda lograr. Primera fase de la investigación, recolección de la información. Segunda actividad, ah, bueno, después de que recojo yo la investigación, entonces, la segunda fase será el análisis de esa información. Y miren que, a lo mejor, ese análisis de esa información está contenida también en el primer objetivo. Entonces, eso también, ¿qué significa, chicos? Que un solo objetivo puede tener hasta, puede tener una fase, puede tener dos fases. O una sola fase, todo dependiendo de cómo lo haya redactado y todo dependiendo de qué es lo que se quiere de la investigación. Me hice entender para este punto. Me hice entender. Francisco, Iris, Marleni, Yurani. Profe. Sí, dime, Iris. Profe, una inquietud. Bueno, entonces, en ese punto es solamente relacionar las fases con una pequeña descripción o también hay que ponerle fechas o solamente... No, no, no. Pues no tenemos que hacer un cronograma con... Es correcto lo que tú estás diciendo, solo a excepción de una sola cosa. Es mencionar las fases con una pequeña descripción de qué es lo que se va a hacer allí, pero sin fechas. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer allí? Ok, perfecto. Muy bien. Tercer, cuarto punto que necesitamos en el diseño metodológico. Se llama, el cuarto punto se llama, fuentes de la recolección de la información, ¿cierto? Fuentes de recolección de la información. Entonces, a mí me gusta mucho hacer un cuadrito que a otros no les gusta y eso lo dejo a criterio de ustedes, pero creo en mi opinión personal que es la mejor manera de representar las fuentes de la recolección de la información. Ya ustedes, vuelvo e insisto, ya ustedes deciden si lo hacen de esta manera o no lo hacen de esta manera, ¿cierto? Pero como normalmente, pues considero, yo vuelvo e insisto, es mi opinión personal para hacerlo. Entonces, ¿qué pasa allí? En las fuentes de recolección de la información necesitamos registrar qué son las fuentes primarias y qué son las fuentes secundarias. En las fuentes primarias, pues, la recolección de la información se hace de expertos o se hace de encuestas o se hace de los clientes. Mejor dicho, las fuentes de recolección de información son aquellas a donde yo debo recurrir específicamente a personas que son expertas en un tema o por lo general cuando yo quiero hacer preguntas de opinión o cuando tengo que hacer entrevistas o cuando tengo que hacer un focus group. Entonces, allí, de alguna manera, esas son fuentes de recolección de información, pero fuentes de recolección de información primarias. O sea, le pregunto directamente al doliente una información que yo necesito para validar mi problemática, mis objetivos y mi estado del arte. O sea, le pregunto directamente a la fuente, a la fuente. Por eso se llama fuentes de recolección de información. Y cuando hablamos de fuentes de recolección de información secundarias, es que yo recurro a los libros, a las revistas, al internet, a cualquier otra fuente que sea diferente a la del doliente y donde yo debo de especificar qué tipo de libro voy a buscar, qué tipo de fuentes de internet voy a buscar, qué tipo de artículos o revistas voy a buscar para poder soportar una problemática que yo estoy planteando. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta una tablita. Entonces, es una tablita de 4 por el sinnúmero de filas que ustedes quieran agregar, ¿cierto? ¿En qué sentido? Entonces, en esa tablita, en esa tablita yo voy a colocar, por ejemplo, mis objetivos específicos, ¿cierto? Mis objetivos, perdón, mis objetivos específicos, ¿cierto? Aquí voy a colocar la fuente de la recolección de la información, la fuente, la fuente de información que necesito, ¿cierto? Aquí voy a colocar la herramienta, la herramienta que necesito para recoger la información y aquí voy a colocar unas observaciones, unas observaciones, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste esta tablita? Ah, bueno. Entonces, aquí coloco mi primer objetivo, aquí coloco mi segundo objetivo, ¿cierto? Aquí coloco mi tercer objetivo específico, etcétera, etcétera, ¿cierto? O sea, como los tengo ahí arriba, vengo y los copio y los coloco acá. Ahora, resulta ser, ah, bueno, para el primer objetivo, ah, es que necesito fuentes primarias, pero también necesito fuentes secundarias. Ah, listo. ¿Qué herramienta necesito para esas fuentes primarias de ese primer objetivo? Ah, bueno, las fuentes primarias que necesito, una entrevista, una entrevista a los clientes, ¿cierto? Además de entrevistarlos, también necesito encuestarnos, encuestarnos, entonces necesito encuesta. Ah, bueno, ¿qué más necesito para ese primer objetivo? Para ese primer objetivo, entonces, necesito, como fuentes secundarias, por ejemplo, libros de administración financiera. Libros de administración, estoy hablando de cualquier ejemplo, financiero, ¿listo? Observaciones, entonces, aquí en las observaciones digo, entonces, es una entrevista, una entrevista grabada con cinco preguntas, con cinco preguntas en las cuales, en las cuales se aborda, se aborda a profundidad el tema, el tema de obesidad. Estoy hablando de cualquier cosa. Listo, ¿listo? Con la encuesta, ah, listo, entonces, diseño de doce preguntas abiertas y cerradas, para obtener, para obtener la opinión, la opinión de los clientes. Entonces, estoy hablando de los clientes, estoy hablando de los clientes, estoy hablando de cualquier cosa, ¿cierto? Y en el libro de administración financiera, entonces, en el libro de administración financiera diría, consulta de temas como, consulta de temas como, razones financieras, razones, razones financieras, ¿cierto? Razones financieras para interpretar, interpretar el desempeño de la empresa, el desempeño de la empresa. ¿Listo? Y entonces, ¿qué me están diciendo, entonces, allí? Que en el primer objetivo necesitan fuentes primarias y secundarias. Que en las fuentes primarias van a utilizar la herramienta de la entrevista y la encuesta. Que en las fuentes secundarias van a utilizar los libros, un libro de administración financiera o varios libros. Y en las observaciones me van a explicar qué es lo que van a hacer con cada una de ellas. ¿Alguna pregunta frente a lo que estoy diciendo? ¿Alguna pregunta? No, pero que todo está muy largo. Eh, todo está muy bien. ¿Cómo así que todo está muy largo, Iris? Sí, está muy largo, es la verdad, ¿sí o no? No, qué impresiones. Tiene que empezar a hacer el primer de mes. Ay, hombre, estabas pensando. En voz alta. ¡Qué belleza! No, no, qué cosa tan horrible. Bueno, Francisco, Marleni, Yurani, ¿alguna pregunta? No, profe, está bien. Bueno, muy bien. Vuelvo e insisto, vuelvo e insisto, compañeros. Este cuadrito, simplemente esa manera de organización. Pero, si ustedes no quieren hacer esta tablita o este cuadrito, simplemente colocan. Fuentes de información primaria. Ah, bueno, las que se van a utilizar son tales y tales, con la... en función de tal cosa. ¿Cierto? Y fuentes secundarias, se van a utilizar tales y tales en función de tal cosa. ¿Cierto? Sin necesidad de hacer la tabla. Para mí es muy respetable lo que ustedes decidan, chicos. Esto no es una imposición, vuelvo e insisto. Simplemente me parece que es mucho más organizada decir que para mi objetivo específico voy a utilizar tales fuentes de información, que la herramienta va a ser tal y que las observaciones son tales. ¿Cierto? Recuerden que hay muchas herramientas adicionales a las que estoy mencionando. Puede ser la observación directa, puede ser un video, puede ser una investigación a través de medios fotográficos, puede ser un focus group. Ustedes decidirán qué tipo de herramienta es la que van a utilizar para recoger la información. Pero recuerden que esa información debe ser recogida para poder validar una problemática que ustedes están planteando y para dar cumplimiento a unos objetivos que ustedes están planteando. ¿Estamos? Profe. Sí, dime. En el caso, por ejemplo, de las entrevistas que uno le puede hacer a las personas, ¿esas luego se adjuntan como material adjunto para cada una de las actividades que se realizaron? Sí, señora. Sí, señora. Estás en todo lo correcto. Por eso en el anteproyecto de grava, ustedes a mí ni me van a presentar ni entrevistas, ni encuestas. A mí no me van a presentar absolutamente nada de esas cosas. ¿Cierto? ¿Que las pueden diseñar desde ya? Claro que sí las pueden diseñar desde ya. Si quieren lo hacen, me las muestran y yo les doy toda la asesoría pertinente frente al caso. Pero esas cosas es para presentarlas específicamente en el proyecto de grado. En el proyecto de grado ustedes las diseñan, las hacen y obviamente aquí, por eso esto se llama diseño preliminar y muy buena pregunta Marlene. Porque lo que sigue de aquí para abajo es un tema que se llama la muestra, luego se sigue el punto de las técnicas o herramientas para la recolección de la información. Técnicas o herramientas para la recolección de la información y entonces aquí presentan todo el diseño, la encuesta, pero esas preguntas que van a diseñar o esas entrevistas que van a diseñar, todas las herramientas que vayan a utilizar deben ser presentadas como anexos al proyecto de grado. Como anexos al proyecto de grado. Aquí específicamente, aquí específicamente no me presentan nada de esas cosas, ¿cierto? Hasta dónde vamos a llegar chicos, solamente llegamos hasta aquí, estos cuatro puntos, por eso se llama diseño metodológico preliminar. Solamente vamos a hablar del enfoque, del tipo de la investigación, de las fases de la investigación y de las fuentes de la recolección de la información. Ahora, si ustedes quieren presentar la muestra, lo quieren hacer de una vez, yo no tengo ningún problema, pero ojo, si nos vamos a meter con la muestra, por ejemplo, creo que puede suceder en el caso de Francisco, que está haciendo un modelo de negocios que específicamente tiene que hacer una encuesta a sus clientes, la pregunta es, cuál es el tamaño, cuál es el universo, y entonces allí tendremos que definir si es una muestra finita o es una muestra infinita. Para la muestra finita o la muestra infinita, ya le tenemos que meter estadística al proyecto de grado, y entonces hay que buscar una fórmula para hacer el cálculo de la muestra, tanto finita como infinita, ¿cierto? Y entonces, necesitamos hablar de la población objetivo, necesitamos hablar de la zona muestral, necesitamos hablar de el tamaño de la muestra, que después lo hacemos por cálculo, yo creo que con esos elementos es suficiente para hacer una ficha, una ficha estadística de la muestra, ¿cierto? Por eso no les voy a colocar hacer este punto en el anteproyecto, porque eso ya lo definen propiamente con su asesor en proyecto de grado. Si lo quieren hacer desde ya, yo no tengo ningún problema y les asesoro ese tema, ¿cierto? Pero no es una obligación de que me lo hagan en esta entrega. Ya ustedes definen, vuelvo e insisto, ustedes definen. No sé si respondí tu pregunta, Marlene. Sí, profe, está muy claro. Muchas gracias. Ahora, en temas de muestra, yo tengo una herramienta muy sabrosa, ¿cierto? ¿Cierto? Permítanme, yo la busco acá en mi carpeta UCN, yo tengo una herramienta que se llama el cálculo de la muestra, ¿cierto? En ese cálculo de la muestra, esta herramientica es una calculadora estadística, ¿cierto? Diseñada por unos expertos en este tema. Entonces, aquí tenemos, aquí tenemos, por ejemplo, para muestras infinitas, ¿cuándo tengo que hacer yo el cálculo de una muestra infinita? Cuando mi muestra es mayor a 10.000. ¿Cuándo tengo que hacer yo una muestra finita? Cuando mi muestra es menor a 10.000. Y entonces, aquí está la fórmula para hacer el cálculo. Entonces, yo digo, ah, bueno, es que mi tamaño son, por decir algo, 5.000 personas, ¿listo? Mi probabilidad de ocurrencia es mi probabilidad de éxito de que todas mis encuestas, de que todas mis entrevistas sean exitosas, ¿cierto? Entonces, mi probabilidad de ocurrencia, yo puedo decir, ah, es que, listo, mi probabilidad de éxito puede ser el 80% o el 90%. Entonces, ¿cuánto me queda, cuánto me sobra para que, cuánto me sobra para llegar al 100%? Si mi probabilidad de éxito es el 90%, entonces, esa probabilidad de ocurrencia la voy a colocar aquí como punto 10. Ah, entonces, mire cómo se mueve esto. Yo necesito un nivel de confianza del 95%. O sea, si estoy hablando de que mi nivel de confianza en mi estudio es del 95%. Y voy a hablar de un nivel de error. Un nivel de error va desde el 10% hasta el 1%. A menor error, mayores encuestas tengo que hacer. A menor error, menores encuestas tengo que hacer. Entonces, miremos lo que estoy diciendo. Si yo trabajo con un 10% y un nivel de confianza del 95%, tengo que hacer 34 encuestas. Pero si yo trabajo con un error, por ejemplo, el 4% y un nivel de confianza, tendría que hacer 207 encuestas. Para una población de 5.000 que es el universo, ese 5.000 se me traduce en 200 encuestas, que es una muestra representativa de todo el universo. Entonces, eso, en el caso de si fueran poblaciones infinitas, tengo que aplicar nuevamente mi probabilidad. Coloco aquí el tamaño de mi universo, escojo mi nivel de error y aquí aparece el número de encuestas que tengo que hacer. Y recuerden que esto es mayor a 10.000. Entonces, si trabajo, por ejemplo, con un nivel de confianza del 95% y un porcentaje de error del 5%, tengo que hacer 384 encuestas. Entonces, es mi pregunta, chicos, vuelvo y insisto. Si yo voy a hacer 384 encuestas, ¿a qué hora las voy a hacer? ¿Qué tiempo tienen ustedes para hacer 384 encuestas? Si escogen un tamaño grande de universo, entonces eso es lo que siempre les he dicho en los encuentros sincrónicos. Sean coherentes con el tiempo que ustedes tienen para presentar un proyecto. 384 encuestas, listo, chévere que ustedes las hagan, si tienen tiempo de hacerlas, muy bacano, muy chévere. Pero, vuelvo e insisto, hay el tiempo suficientemente, hay el tiempo para hacerlas. Ahora, hoy en día hay herramientas que nos pueden ayudar a lograr ese objetivo. ¿Cuál? Puede ser, por ejemplo, a través de los formatos de Google Drive. Uno llega y monta todas las preguntas en Google Drive, las organiza en un formato, las envía a los correos de las personas que quieren que les conteste la encuesta y eso automáticamente le llega a su correo ya tabuladas y ya organizadas. Entonces, posiblemente podríamos lograr el objetivo. Pero las personas sí se detienen a leer en el correo, a contestar las preguntas que uno les manda por email y a veces hay que insistirles tanto para que contesten que aún así ni las contestan. Entonces, miren, tengan en cuenta todas esas variables cuando vayan a hacer ese tipo de investigaciones. No sé si me hice entender con el tema de la muestra. No sé si me hice entender. Francisco, Iris, Marleni, Yurani. Profe, tengo entendido que... Dígame, Francisco. Es que prácticamente lo que habla usted en el cuadro es hacer el detalle, no entrar en profundidad, sino simplemente hacer el detalle de cómo va a implementar uno esa parte. Si lo va a hacer... O sea, llenar el cuadro con la información, no acceder a ella. Exacto, exacto. Muy bien. Yurani dice, profe, la investigación debe estar limitada tanto para plantear la investigación como para la ejecución. Digamos que sí y no, Yurani. Cuando hablamos de ejecutar es porque vamos a ir a implementar cosas en la empresa, en el mercado, etcétera, etcétera. Y vuelvo e insisto, si yo voy a ir a ejecutar cosas, no me va a dar el tiempo. Y ustedes lo que necesitan es graduarse. Entonces, más bien hablamos del planteamiento, de propuestas y cosas así por el estilo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo, profe. Bueno, muy bien. Entonces, eso es lo que quiero que hagan para el diseño preliminar. No es más en esta entrega. Espero que todo se haya entendido. Si hay alguna pregunta, pues entonces me lo manifiestan, por favor, antes de terminar el encuentro. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Yo pienso que las preguntas le van surgiendo también a uno mucho en el trayecto de la entrega. Sí, ya para eso creo que estaremos molestándolo muchísimo. Ok, Marlene, ok. Iris, ¿tienes alguna pregunta? Si no me están viendo, no se preocupen. Es que estoy por aquí ya cerrando las preguntas en la office. Entonces, Iris, ¿alguna pregunta? Francisco, ¿alguna pregunta? Durani, ¿alguna pregunta? Ninguna, profe, dice Yurani. Marlene también dice que surgen en el transcurso. Francisco dice que... No, profe, está claro. Hay que continuar para ver cuáles surgen. Muy bien. Iris, me imagino que sigue teniendo problemas entonces de conexión. Entonces, para terminar... No, profe, no, ya. Ya, ok, Iris. No tengo ningún... Ah, bueno. Entonces, vuelvo e insisto, si tienen alguna pregunta, me llaman, me contactan, estoy disponible hasta las 10 de la noche. Ya se me pasó el tiempo de... Sí, profe, dormir y descansar, ya. Suficiente por hoy. Suficiente por hoy. Desconecto. Sí, sí, ya me tengo que desconectar, pero estoy muy preocupado porque todavía no les he podido mandar mis comentarios de sus trabajos que me enviaron. Entonces, espérenlo, por favor, de mañana en adelante, empiecen a esperar esos comentarios. Espero que me disculpen, chicos. Yo sé que necesitan de mis comentarios para continuar, pero lo voy a hacer lo más pronto posible. No, desearles entonces una feliz noche, que descansen, que Dios me los bendiga y sigan trabajando como van, sigan trabajando como van, que van muy bien, chicos. ¿Viste? Que estén muy bien y hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Profesor, compañero, muchas gracias. Que descansen. Igual, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Salinas.